Estamos aquí reunidos para celebrar la unión por lo civil entre don Edgar Dumont y doña Gisela Sánchez Terrazas. Quisiera, quemar mis manos al tocar su piel y festejar su nombre cada amanecer. Porque ya me se quiera a la luz de un día cualquiera y como quiera poder toparme con usted. No permítanme siquiera la luz de un día cualquiera y como quiera poder toparme con usted.